Tradicionalmente, los grandes centros de poder han aprovechado su autoridad para moldear el mundo a su gusto. Hoy en hace la lista seis chanchullos políticos que cambiaron el mundo. Watergate. El 17 de junio de 1972, cinco agentes de la CIA fueron detenidos, acusados de entrar en el complejo Watergate y robar documentos del Partido Demócrata. Meses después, se descubrió que el responsable era el presidente Nixon, que pretendía espiar a sus rivales políticos. Al final, Nixon se vio forzado a dimitir por este escándalo, uno de los más famosos de la historia de Estados Unidos. Reparto de África. En el siglo XIX, exploradores europeos se adentraron en África y empezaron a reclamar territorios cada vez más grandes para sus países. Esta es la razón principal por la que las fronteras de muchos países africanos son rectas, porque los europeos se repartieron el continente como si fuese un pastel. Plan Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprobó un proyecto para reconstruir Europa llamado Plan Marshall, para reactivar las economías europeas mediante la industria. En la época se vio como un acto de bondad, pero algunos economistas creen que Estados Unidos lo aprovechó para colonizar la economía europea de forma encubierta. Destierro penal a América. Durante el siglo XVII, ante la saturación de las cárceles del Reino Unido, se decidió instaurar el destierro penal, que consistía en enviar a los delincuentes a Estados Unidos a realizar trabajos forzosos durante el tiempo que durara la condena. Finalizado este tiempo, eran libres de quedarse, por lo que muchos rehicieron su vida en el nuevo continente. No es casualidad que un siglo después estallara la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Irán contra. La operación Irán contra fue un plan secreto del gobierno estadounidense para desestabilizar la economía de dos países rivales, Irán y Nicaragua. La estrategia se basó en armar al ejército de Irán y en la creación de un grupo insurgente armado para derrocar el régimen de Anastasio Somoza en el país centroamericano. Un claro ejemplo de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. El descubrimiento de estos hechos casi acabó con la carrera de Ronald Reagan. Asesinato de Julio César. Cayo Julio César aprovechó su éxito político y militar para convertirse en dictador vitalicio de Roma. Su gobierno absolutista no sentó nada bien a sus rivales políticos, por lo que iniciaron una conspiración que acabó con su asesinato. Después de la muerte de Julio César, sus sucesores recibieron el título de emperador y todos adoptaron el nombre de César. Muchos de estos hechos se hicieron de forma clandestina, así que la próxima vez que ocurra algún hecho trascendente, pregúntate a quién beneficia.